Bueno, Lucero y Fernando Colunga tienen cada noche a la gente prendida frente al televisor con la dueña, como ustedes saben que la vemos aquí en Univisión todas las noches. Bueno, y sobre todo porque los besos que se dan echan chispas. Todo el mundo está hablando de eso. Nuestra reportera Inés Moreno conversó con Lucero, quien sin pelos en la lengua calificó los labios de Colunga. A Lucero no le bastó todo lo que dijo anoche en Cristina y esta mañana se apareció a una conferencia de prensa con tremendo escote. Y feliz porque la dueña está haciendo todo un éxito en México y en los Estados Unidos. Se buscaba en la novela que hubiera química con la pareja, que a la gente le gustara la parte de los enamorados y los apasionados. Y eso me encanta porque habla bien de nuestro trabajo, de nuestra entrega, de nuestro profesionalismo y de nuestras ganas de transmitirle al público que Valentina y José Miguel se aman. Pero miren su respuesta cuando se le cuestionó por qué no le gusta dar entrevistas en México y sin embargo va al show de Cristina a hablar hasta por los codos. Cristina me invitó, me invitó al programa y yo fui con mucho amor y mucho gusto porque yo a ella la quiero mucho, pero igual que voy a cualquier programa en México y cualquier entrevista en México. Ahora, yo nunca aclaro muchas cosas porque no son verdad y yo no las invento. Entonces está padre que a veces quienes las inventan o quienes las dicen luego las puedan aclarar, pero no hay problema. Finalmente se le preguntó qué cree de todos los envenenamientos que enfrenta su rival en la dueña, la venezolana Gaby Spani. No puedo opinar, mis amores, porque es un tema que ella trae con sus abogados y nos ha pedido que no hablemos de ese rollo. Pero yo la quiero mucho, la quiero mucho y trabajo muy feliz con ella. Deseándole entonces mucho éxito a Lucero con el Teletón este año, nosotros regresamos con El Gordo y La Flaca. Oye, qué bien se ve Lucero. Se ve espectacular. La verdad que Lucero se ve muy bien. La madurez, la experiencia. No solo ni con, Lucero se ve bien. Se ve muy bien. Señores, más de Soy Tuzgueña y de sus protagonistas en Univision.com. ¿Habrá vuelto con Mijares? ¿Cómo que se habla? Raúl, pero tú sigues insistiendo eso. ¿Por qué? Sí, insistiendo. Es verdad que yo vi a Mijares en el aeropuerto solo, pero lo vi, estaban los niños ahí y me imagino que hacen sus garras separadas como todo el mundo. ¿Y la última vez que se vieron los dos fue cuando fueron de luna de miel? Mentirosos. Por favor. No.